Considerando que básicamente todo el disco son voces de ella, pues era interesante ver cómo se lo solucionaba en vivo. Y no se trata nada más de mezclarlo en vivo, sino de participar de alguna manera también en el diseño del sonido para hacerlo. Otra parte fue que, por ejemplo, prácticamente todo lo que son las voces grabadas que se reproducen en vivo y que se procesan en vivo, están llegando vía digital. Entonces ahí estamos viendo realmente también que es parte también finalmente del futuro de la tecnología.